Un día histórico. El presidente Barack Obama inició una visita de Estado a Cuba. Es el primer presidente de Estados Unidos que visita la isla en 88 años. El único que lo ha hecho desde el triunfo de la Revolución Castrista en 1959. Los presidentes Obama y Raúl Castro se reunieron en el Palacio de la Revolución. Y bueno, pese a las diferencias ideológicas que han enevistado por décadas a los dos países, se mostraron así, relajados, sonrientes. Hubo luego un encuentro privado para abordar temas de la agenda bilateral. Discutieron sobre la necesidad de mejorar el respeto a los derechos humanos y las libertades políticas en la isla. Los mecanismos de cooperación para fomentar el desarrollo económico en Cuba a través de la flexibilización del embargo económico. Hemos ampliado la cooperación en área de interés mutuo. Suscribimos dos memorándum de entendimiento sobre protección de medio ambiente y áreas marinas y otro para mejorar la seguridad de la navegación marítima. Hoy se firmará uno más sobre cooperación en la agricultura. Actualmente, se está negociando otro grupo de instrumentos bilaterales para cooperar en esferas como el enfrentamiento al narcotráfico, la seguridad del comercio y de los viajeros y la salud. Sobre esta última, hemos acordado profundizar la colaboración en la prevención y tratamiento de enfermedades transmisibles como el Zika y de enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo el cáncer. Avanzando los intereses mutuos de nuestros dos países, incluyendo mejorar la vida de nuestros pueblos, ambos los cubanos y los americanos, entre nuestros gobiernos, no será transformado en la noche. Nosotros continuamos, como el presidente Castro ha indicado, a tener algunas diferencias muy seriosas, incluyendo la democracia y los derechos humanos. El Estado de Estados Unidos reconoce el progreso que Cuba ha hecho como una nación, sus enormes logros en educación y en salud. Y, quizás más importante, afirmo que la destino de Cuba no será decidida por los Estados Unidos o cualquier nación. El presidente Obama dijo que las discrepancias entre su país y Cuba en materia de derechos humanos y democracia son el principal escollo para sellar el acercamiento. Castro no se quedó callado, respondió que se opone a la manipulación política del tema y de quienes quieren imponerles cambios. Reiteró que el acercamiento solo avanzará si Estados Unidos levanta el embargo a la isla y devuelve el territorio que ocupa la base naval en la valla de Guantánamo. Mucho más pudiera hacerse si se levantara el bloqueo de los Estados Unidos. Reconocemos la posición del presidente Obama y de su gobierno contra el bloqueo y los reiterados llamados que ha hecho al Congreso para que lo elimine. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes. El bloqueo es el octáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. También será beneficioso para la emigración cubana que desea lo mejor para sus familias y su país. Para avanzar hacia la normalización, también será necesario que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. Conforme transcurrió la conferencia, el presidente Castro respondió a preguntas, pues digamos no habituales, o al menos a las que él no está acostumbrado, cuando le plantearon algo sobre los presos políticos, exigió así que le dieran una lista de los detenidos. Este fue el momento. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciona la obra. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión, me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche, van a estar sueltos. Ya. Ese es el compromiso. Más tarde Obama se reunió con empresarios, destacó la posición de Cuba que está permitiendo la entrada de inversiones. Habló sobre las remesas que llegan de los Estados Unidos para echar, pues andar pequeñas empresas. Señaló que Cuba está capacitando a una nueva generación de emprendedores. Aseguró que el futuro económico de la isla va a generar empleos, va a hacer que crezca la clase media. Recordó cómo la inversión genera progreso para las familias. Informó de empresarios estadounidenses de distintos sectores listos para invertir. Y reiteró su posición a favor de retirar el embargo comercial impuesto a Cuba. Anunció que Estados Unidos va a recibir a 15 empresarios cubanos en una cumbre, que será en territorio norteamericano. Bueno, por la mañana, en el Palacio de la Revolución, el presidente cubano Raúl Castro dio la bienvenida oficial. Lo saludó con un apretón de manos, así sonrientes, posaron ante las cámaras. Luego vino la ceremonia oficial. Escucharon los himnos de ambos países. Después de este acto protocolario, vinieron los saludos a los integrantes del gabinete, John Kerry, el secretario también de Comercio, Pittsburgh, el de Agricultura, Tommy Bilsack. Y bueno, Obama empezó la parte oficial de su visita depositando una ofrenda floral ante el monumento del héroe nacional José Martí, allá en la Plaza de la Revolución. Dijo que era todo un honor rendirle homenaje a Martí. Y luego se saltó el protocolo para pedir a su equipo que le tomara una foto con la efigie del Che Guevara.